Por tu amor he soportado, uní mil humillaciones Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoja vuelves y rompes conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido Eres mi talón y a ti es mi punto más vulnerable Con un beso intenta siempre que yo intente reclamarte Por tu ya me das la gloria al curarme amor eterno Pero al otro se te olvida y le mandas al infierno Quisiera tener poderes y memoria de templo Para que no se despeguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo que te hagan ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir más emociones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un cuerpo de hadas y llorar al darle cuenta Que hubo un maniquí que tiene sentimientos de cartón Y es que Dios cuando te piso promete un pequeño error No te puso un corazón Eres mi talón de Aquiles Mi punto más vulnerable Con un beso intenta siempre que yo intente reclamarte Por tu ya me das la gloria al curarme amor eterno Pero al otro se te olvida y le mandas al infierno Quisiera tener poderes y memoria de templo Para que no se despeguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo que te hagan ojos de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir las ilusiones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un cuerpo de hadas y llorar al darle cuenta Que hubo un maniquí que tiene sentimientos de cartón Y es que Dios cuando te hizo ponerte un pequeño error No te puso un corazón No te puso un corazón